en este vídeo mostraremos cómo se crea un rectángulo y las diferentes opciones que tiene configuración el comando entonces vamos a la estructura de alambre buscamos la opción de rectángulo cierto que tenemos varias y por ejemplo la primera cierto entonces aquí voy a trabajar por ejemplo un primer punto cierto y un segundo punto sobre esto él construiría me daría una longitud y me daría una altura entonces digamos que la longitud sea de 500 porque está en modo de edición recuerden el color agua marina y éste está menos 282 lo vamos a dar en unos 200 para que queda acomodado allí si eso es correcto pues le voy a aceptar si quiero construir otro pues lo bien chiquito verde azul listo aquí voy a aceptar y listo ya tendría esto ahora tengo la otra opción que es este rectángulo con forma con los extremos redondeados si entonces por ejemplo acá configuro digamos radio de 10 un ejemplo y digamos el primer punto digamos que sea este el segundo este cierto defino la dirección cierto o si lo quiero cambiar pues lo giro cierto aquí el valor en grados si quiero un valor exacto pues aquí en los grados pues aquí no así le digo que lo quiero por ejemplo de 35 grados y listo y busca la orientación recuerden que como está en color agua marina yo puedo modificar los valores entonces el ancho dice que tiene 377 entonces vamos a trabajarlo con una cifra cerrada de 300 milímetros y la altura dice que tiene 204 vamos a trabajar con la altura de 100 si eso es correcto le doy aceptar pero si quiero cambiar los redondeos entonces digamos que sean de 35 milímetros observen si eso es correcto le voy a aceptar y aquí ya quedaría los redondeos ahora también tengo la opción de crearlo con formas de polígono entonces en este caso por ejemplo un polígono de seis lados un hexágono selecciono el centro abro el compás listo defino la rotación en un momento dado si lo requiero así como está en modo de edición pues le cambio el ángulo si deseo 15 grados por ejemplo y le doy chulito verde si quiero hacer por ejemplo uno de tres lados triángulo pues simplemente ubico el punto lo creo y lo roto si así lo necesito aquí cambio el ángulo digamos que sean 105 grados por ejemplo cierto y quiero por ejemplo cambiar el valor del radio dice que si en 124 entonces lo digamos lo requiero de 100 milímetros simplemente lo voy a aceptar ahí modificó y confirmo de esa manera es que se